Hoy veinticinco de julio en esta joven ciudad Recordamos la batalla de un santo contra el mal Cuentan que a los españoles en el cerro del ombligo Los guerreros coyulenses les daban duro y tupido Pero en gran caballo blanco Cuando clamaron al cielo Santo Santiago llegaba y a los tlatuanes venció Pero en gran caballo blanco Cuando clamaron al cielo Santo Santiago llegaba y a los tlatuanes venció Rompe el silencio un cueto Preso está don Miguel Pilar Manda que suene el tambor Y que llore la chirimilla Hoy por donde el sol sale Aquí caminan por la calle La batalla es en la plaza Entre el patrón y los tlatuanes Algo sobre la leyenda Pero también algo actual Quise compartir hermanos del antiguo tonalán Pero en gran caballo blanco Cuando clamaron al cielo Santo Santiago llegaba y a los tlatuanes venció Pero en gran caballo blanco Pero en gran caballo blanco Cuando clamaron al cielo Santo Santiago llegaba y a los tlatuanes venció ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!